¿Por qué me andas con Jesús? ¿Por qué me quedo aquí? ¿Y por qué no pido nunca nada para mí? ¿Por qué me quedo callando cuando me sabes de ti? Con todos esos reproches, que no me dejes de vivir, porque en la cama te vuelves, mientras tú quito a mí. Pero si quieres, yo quiero, y no lo sigo fingir, te has convertido en la punta, que traba mis sentimientos, te has convertido en la sombra, más triste de mis papeles, pero resulta que yo, sin ti no sé de hacer, a veces me desahogo, me desespero por qué, no hay esas grandes problemas, que no sé de eso, y acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres perder. Gracias. Y acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres perder. Gracias. 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 Gracias.